Somos los primeros de la tarde, la temperatura es de 26 grados 7 décimas con sensación térmica de 27 grados 2 décimas del cielo parcialmente nulado, la humedad 51%. La versión argenta de la IndyCar es Ricardo Juncos y Agustín Carapino que trabajan juntos, dueño de equipo y su piloto, un piloto que está creciendo de una manera increíble. Un Ricardo que nos estabas contando parte de tu historia, de cómo fue evolucionando las adversidades por las que fuiste pasando, te interrumpí justo por las noticias Ricardo, sabrás disculparme, pero habíamos llegado a esta instancia donde vos empezás a hacer el protomodelo de lo que después sería tu equipo como lo tenés hoy. ¿Y fue por el karting donde nace esto? Claro, yo arranco como mecánico de karting por una oportunidad que me dieron de mostrar quién era básicamente. ¿Qué sabías hacer? ¿Qué habías estudiado acá? Y sí, la gente no te conoce, yo siempre digo, lo que hay que tener siempre, que yo creo que tengo, y mucha, es confianza en uno mismo, y nunca tener miedo al error. En definitiva, yo siempre pienso, estamos en la vida, no sabemos por qué, yo no elegí nacer donde estoy, si mi alma, nadie entiende nada. Y no hay un reglamento tampoco, o sea que nadie te puede venir a decir nunca qué está bien, qué está mal, creo que esto es a criterio de uno, y uno tiene que ir armando su propio reglamento. Entonces, yo consideraba que podía aportar mucho de lo que yo había aprendido en Argentina, me dieron la oportunidad de mostrarme, y bueno, empecé mecánico de karting, terminé siendo jefe de mecánicos y team manager dentro del equipo de Christian Fittipaldi, en el primer año que estuve en Estados Unidos. ¿Fittipaldi? ¿El descendiente del Fittipaldi grande? Claro, Christian que llegó a reformularse el sobrino de Emerson Fittipaldi, con lo cual tengo una gran relación. Contemporáneo reútil. Claro, claro, el campeón del mundo, el hijo de Emerson Fittipaldi, el hijo, tuvo un hijo con sesenta y pico de años, corrió con mi hijo Leandro, corrían juntos, uno contra otro en karting. ¡Qué potente! Y somos muy amigos, pero sí, bueno, me dieron la primera oportunidad, con lo cual siempre estaré agradecido, porque... ¿Y ahí qué aprendiste? Aprendí todo, o sea, es que, a ver, siempre se aprende, uno no deja de aprender, pero bueno, aprendí de karting, que yo de karting prácticamente no sabía nada. Ahora, tuve suerte, porque el equipo contrata a Nelson Fittipaldi, que era un piloto muy bueno francés, contrata a Christian Boudon, de la Tomy Car, ya que tuve suerte de aprender con los mejores del mundo, porque contrataron a los mejores, literalmente al mejor del mundo, al ingeniero de Schumacher, cuando Schumacher corría en karting, que era Christian Boudon. Y yo viví con él en la misma casa. Entonces aprendía como nadie tenía oportunidades, porque yo siempre digo que tengo que estar muy agradecido por las situaciones que se nos fueron presentando. Y me posicionó a mí como líder del equipo, como manager, ganando el único campeonato que ganó con Jonathan Brown, un piloto que teníamos, Fittipaldi, y yo ahí decido armar Junko Racing. Y me voy, renuncio, cuando renuncio me ofrecían un montón de trabajo a otra gente, me acuerdo, esa etapa fue complicada, porque ahí ya era yo, armé una empresa, y me tiré la pileta con todo, y me gasté todo y todo lo que tenía en armar eso, porque se te va la plata en alquileres, en las herramientas, cuando quise en armar quedé de vuelta en seco, pero tenía un nombre, yo era alguien en ese momento, poquitito. Y tenía esa confianza de algunos ex-pilotos de Fittipaldi que vinieron conmigo, y ahí empezamos, ganamos, nosotros hicimos karting del 2003 al 2008, ganamos 19 campeonatos en total, para resumir, distintas categorías, distintas edades, diseñé y fabricamos en Inglaterra con Mike Wilson, en el Chassis Junco, marca Juncos, en el 2004, lo venimos a partir del 2005, después con la Videl, marca italiana, muy conocida, el Chassis Junco color verde, entonces ya el negocio de karting lo explotamos, o sea, nosotros arrancamos muy chiquititos, pero fuimos el primer equipo en tener el Array Van Dry, que se llama, o sea, teníamos 12 karting, yo ponía todos los autos, la gente, los ingenieros que era yo, coaching, y los pilotos llegaban a la pista y se iban, y ganábamos campeonatos y carreras, y eso, bueno, fue creciendo, y era un modelo de negocio que no existía en Estados Unidos, en ese momento, eran prácticamente pilotos que iban a la pista con los papás y corríamos contra él, entonces también, al principio fue un poco fácil, la verdad, yo siempre tengo amigos, porque todavía nos reíamos, porque obviamente, el papá de un nene, no tenía en ese momento el conocimiento que ellos tenían, y el karting creció un montón, hoy el karting está, el nivel que tiene Estados Unidos es altísimo, es que es imprescindible para la formación de un piloto también, ¿no? Exactamente, pero en esos años no era tanto, y eso también ayudó también a tener los resultados que tuvimos. Claro, Ricardo, podríamos estar hablando, decir que hasta las 4 nos tenemos que quedar nosotros, pero yo presenté esta nota diciendo, bueno, no sé cuál es tu techo, la verdad, a juzgar por todo lo que hiciste en tan poco tiempo, de toda la problemática de la que te levantaste y te recuperaste y todo lo que invertiste y demás, ¿estás donde querés estar? ¿Va más arriba esto? ¿Dónde termina si es que vos le ves algún objetivo? Es que yo nunca quise estar donde esté tampoco. O tenés un equipo de indicar, o sea, esto es muy grosso lo que está pasando. Construimos un taller nuevo, yo me puedo besar, el taller nuevo está en una ubicación única, es un taller más moderno, bueno, ahora creo que hay otro equipo que hizo uno, pero han pasado cosas que son muy locas de creer, yo mismo no las creo. ¿Dónde tenés el taller? A 4 cuadras de la obra de las 500 millas, casi 4.000 metros cuadrados, un taller nuevo que diseñamos de cero. No sé, digo, para el que no entiende, como, qué sé yo, hacerte una canchita de al lado de la cancha arriba, no sé, no más, una cosa así. Más o menos. Más o menos. Pero claramente cuando uno pierde todo y si yo analizo dónde estuve, a dónde estoy ahora, si alguien me hubiera dicho hace 20 años que esto iba a pasar, le hubiera dicho que estaba loco esa persona, a mí me lo hubiera creído, con lo cual, si miro de acá para adelante, sí, pudiéramos llegar a donde sea, pero tampoco tenía, no tuve un plan estructurado de llegar acá y fui ejecutando un plan. Yo no lo tengo, entonces tampoco lo voy a tener y no voy a cambiar mi manera de hacer las cosas ni de ver la filosofía que tengo. Así que no sé, yo estoy muy contento de donde estoy y creo que siempre estuve contento. Porque me parece que hay que aprender a ser contento, no importa el contexto, porque nada es perfecto y si esperamos ciertas condiciones para hacerlo no seremos nunca. Y siempre digo que, muchas veces dicen, el pájaro canta porque está feliz. No, es feliz porque canta, o sea, no importa lo que nos toque hacer, hay que tratar de ser feliz. Y en eso soy un privilegiado de vivir de lo que a uno le gusta. Entonces eso no tiene precio, para mí no es trabajo, es pasión y si pudiera, si no te hubiera familia estaría durmiendo al lado del lado, no pararía nunca. Ricardo, no sabes qué placer nos voy a tenerte en esta tarde. Gracias por enseñarnos y fomentar la cultura del trabajo y del esfuerzo. Realmente es algo que, más allá de que uno necesita después, los golpes de suerte y el contexto y las relaciones y el sponsor y demás, ¿no? Pero esto no sucede si uno no se esfuerza, si uno no trabaja, si uno no diseña, aunque sea a corto plazo. Nos está enfrentando mucho en la Argentina de eso también. No te quiero poner como ejemplo para no cargarte de presión, pero entiendo que lo sos, por lo menos en lo personal. Amigazo. Bueno, muchas gracias, es un placer por estar acá con ustedes, les agradezco muchísimo la invitación y un saludo a toda la gente como siempre. ¿Ya te vas para allá? No, me quedo hasta el miércoles que viene, pero tengo viajes dentro de la Argentina también que hacer, así que estoy en Gran Buenos Aires hasta el viernes y ahí estaré por algunos lados. Cuando estés, cuando estés cerca, golpea, detrás. Será un placer. Muchas gracias. Ricardo Junco con nosotros, dale.